Ha sido realmente muy emotiva la presentación del número, lamentablemente tan esperado, de Charlie Hebdo. ¿Por qué lamentablemente? Porque fue producto de la agresión del atentado que sufrieron ayer. Sus responsables estuvieron presentando y debatiendo acerca de por qué eligieron esa etapa y cómo llegaron a esa etapa. Pensaron primero en una etapa que tuviera que ver con el atentado, pero dijeron sería darle demasiada relevancia a quienes cometieron esta locura. Y pensaron, si todo esto lo hicimos para hacer reír, hagamos una etapa que nos dé gracia, con la cual podamos reír. Eso es lo que dijeron ellos. Y al ver esta etapa, ellos mismos dijeron, nos dio ganas nuevamente de reír. Bueno, todo esto en medio de una tragedia. Bueno, Luz, el caricaturista que hizo esa caricatura, digamos, de Mahoma, fue el que señaló esto. Pero en las últimas horas apareció esta otra imagen que fue difundida por la agencia de noticias Associated Press, en la que Al-Qaeda, Península Arábica, se responsabilizó, se hizo cargo del ataque contra la revista Charlie Hebdo. Había sido subido este video a YouTube. Fue sacado de circulación en las últimas horas. Y a propósito justamente de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, quien hizo declaraciones también fue el premier francés, Manuel Valls. Así es, dijo que le ha declarado. Seguramente antes de conocer también esta declaración de Al-Qaeda, la guerra del yihadismo desde algunos sectores han criticado esta etapa que seguimos compartiendo porque dice que sigue provocando violencia. Bueno, el humor nunca puede provocar violencia, pero ha desatado cierta polémica. Lo cierto es que desde el gobierno de Francia aseguran que van a continuar las tropas en aquel lugar y que la ofensiva y la guerra ha sido declarada al yihadismo, pero no a los musulmanes. A propósito del video que estamos compartiendo con ustedes, Al-Qaeda dirigió el atentado a París. Amenaza con más ataques. Esto es lo que se está señalando en las últimas horas a propósito de lo ocurrido.